Hola comandos, en esta ocasión vamos a ver la nueva tienda misteriosa 10.0, vamos a probar nuestra suerte vamos a ver que descuento nos dan, pero antes de comenzar te invito a que dejes un gran like crack si te gusta Free Fire, listo así que vamos a probar la suerte que nos sale en esta tienda misteriosa listo, vamos a darle de tener a ver que descuento nos dan listo, por ahí vamos, vamos, vamos hoy nos dieron 86%, un buen descuento cracks, comentenme su descuento y cual de esas skins les gusta más, si la verde o la azul listo, con su ID, ahí en el comentario y pueden ganar diamantes, listo cracks bueno, por acá estamos en esta tienda y miren, este paquete exclusivo, el azul y bueno, hay algunas skins por acá, algunos vouchers tenemos 6.332 diamantes para gastar en esta tienda ya que ojalá nos hubiera salido el 90% para ahorrarnos un poco más de diamantes yo creo que voy a comprar solo voucher en esa oportunidad así que vamos a comprar debería Garena de volver a colocar para poder comprar más voucher en la tienda misteriosa si no me equivoco, antes se podía comprar, creo que 50 vouchers de diamante, de armas y de incubadora, ¿cierto? déjenme en el comentario si ustedes se acuerdan, si son veteranos de las primeras tiendas misteriosas ya que solo 10 y 5 de incubadora, eso no es nada, deberían de volver a colocar más bueno, vamos a comprar estos listo, ya compramos estos vouchers, vamos a ver que más hay por acá interesante bueno, acá no veo muchas cosas interesantes ya que esas skins ya las tengo y bueno, la skin azul de la tienda misteriosa no me gusta mucho así que voy por la verde acá está la skin verde venga, vamos a ver que hay por aquí bueno, hay más vouchers está la skin del paquete de demencia el emote de la flor está la mascota robot a ver bueno, voy a comprar más vouchers vamos a comprar estos vouchers para un próximo video si ustedes quieren gastando todos los vouchers esto, vamos a comprar estos del Lucky Royale de armas de esto máximo y estos de incubadora y bueno, por acá está el paquete de Ada pero yo creo que voy a comprar el paquete Doctor Demencia me gusta harto este paquete no lo pude adquirir en ese evento creo que me tumbaron como 7000 diamantes que eran conseguir unas gafas y este paquete exclusivo de la tienda misteriosa color verde y bueno, la mascotica a ver por acá que más compramos cracks el emote de la flor la voy a comprar también creo que no lo tengo para la colección y bueno, nada más yo creo que esto ya sería todo así que nos vemos en un próximo video recuerda suscribirte si no lo has hecho así que chau chau cracks